En el barrio La Cachimba Allí fueron los bomberos, con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela Que llamen a Ibrahim Ferrer, que busquen los bomberos Que yo creo que Tula lo que quiere señor es que le apaguen el fuego El cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela ¡Ay! Por ahí viene el día de que en tremenda corredera Viene a observar el cuarto de Tula que ha cogido candela El cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela Y no apagó la vela ¡Venga, muchachos! ¡Venga, muchachos! Se volvió loco Barbarito Hay que ingresar El cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela